Ahí está, mira Salió el diente, el primer diente de la Abby Abby, Abby, vas a salir de la cámara, mira El dientito de la Abby No llores, Abby, mira Vamos a ponerlo por aquí Mira qué chiquitititito Mira, mira, mira La Abby llora para nada Ay, le va a salir sangre a tu amiga, mejor no acabe Aquí, ya No, una de caca No, Ariel ¿Ya? Y la ves Ol professora Baby, te voy a dar un dólar en el twor Gabriela, Abby ven A ver Vamos para que te apague la boca No llores Abby, Abby, ven para Gabriela, abre tu boca, Ibira, ven Tomale Tomale, no ven Tomale, escúpela para que se quite el sabio Así, y aviéntala para afuera No te la toma Otra vez Y otra vez. Y otra vez. Hasta que te parezca ese cochinero. No, a mí no lo tengo que esconder. No. Hasta que te termine para el sasar.